Y vamos a probar el nuevo modo, la gente no quiso Anaís, solo quisieron 3 o 4 personas Kaifal, muchas gracias por el follow Bienvenido, muchas gracias por el apoyo Alewing también, muchas gracias por el follow Bienvenido, gracias por el apoyo Puede ser el nuevo modo El nuevo modo es 20 contra 20 Y gana el equipo Gana el equipo que más gente tenga viva Es como un tipo Un tipo escondite No sé, después lo probamos Después lo probamos, después de este, echamos un bizazo Hola Riku, ¿qué tal? Oh, 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 oh Que tenemos la granadita, ya A ver si me toca algún escudo rápido y vamos a matar a alguien Vamos a pedirse un escudillo Para suerte Riku, muchas gracias por el follow Bienvenido, gracias por el apoyo Voy a quitarme el fússil de caza y voy a llevar siempre las granadas estas No veas, esta partida es la partida de las escopetas El otro está en la casa esta grande Lo estoy escuchando, pero bueno, vamos a ir a rápida por este Ya que hemos escuchado que pego un escopetazo A ver si se me pega algo Espero que se te pegue lo bueno y no lo malo Si no me equivoco, aquí dentro tiene que haber un tío, efectivamente No, no me equivoco, aquí dentro tiene que haber un acopetazo Yo, no, no veo que hay ningún escopetazo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo What the fuck Estaba 100 de vida, tío Le quita 90 What the fuck la gente Ese tío está diciendo Que pero qué pasa aquí Que me baja la vida Lo veis, no quita escudo, tío Es una chetada esto Mola, mola y mucho El otro está en esta casa Sigue looteando el tío El tío pasa de De pelearse por lo que se ve Mola, mola y mucho Mola y mucho Campero Tururú Pues Si estás en el equipo Uno tiene que sacrificarse La bebé La bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué belleza! ¿Y este que ha de aquí, tío? Bueno, tú tienes una pota y no te la tomas, gracias ¡Au! Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal de YouTube Chicos, agradezco un montón el apoyo Muchas, muchas gracias Recuerdo que la partida esa que hemos ganado antes Con la granada nueva Va para YouTube del tirón Cuando estoy en directo ya la preparo y la subo Gracias, Andrea ¡Andrea! ¡Andrea! Muchas gracias ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Alguien me puede decir cuantos subs somos en YouTube? Hemos llegado a los 1350, creo que era Vale, tío, vamos a coger un cristalillo Y vamos a poner ¡Da el tirón! ¡Con tres, acepta! Estamos a punto de llegar a los 1350, muchas gracias chicos Pero el apoyo ¡YOLO! 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 No llego, chicos No llego, chicos Me snipearon, güey ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¡Ah! ¡Ah! No, no, me muero Menos mal que tardan Menos mal que tardan en hacer efectos Si no, me la comía Esa gente lo de hoy en día ¡En fin! ¡Será pin! ¡Qué grande eres, bro! ¡Vamos a ponernos a tope! Con todo el loot ¿Qué tenemos por aquí? Oye, 8 kills llevamos ya, ¿eh? Con la tontería Ni tan mal A ver, la poti de 50 ¡Turuturuturum! ¡Mini! ¡Vamos! ¡Mio! ¡Mio! ¡Ojo! Ahí va que le han snipeado también Y a este que le han snipeado ahora, tío ¡Oh, what the fuck! Vale, ya lo veo Vamos a por él Te he visto, Ratatouille Y casi muero por fallar la bala ¡Vamos! Oye ¿Por qué no puedo coger esto? What the fuck ¿Cómo que munición máxima? ¿12 se pueden llevar solo? ¿Sólo puedo llevar 12 misiles ahora? Pues sí Solo podemos llevar 12 misiles, chicas A ver, voy a hacer la prueba, espere Voy a dejar de arraigarme Sí, sí Solo podemos llevar 12 misiles, chicos, ahora El nerfeíto rico No Let's go, baby Baby Baby, baby Holy shit, my friend Este le... Vale, no también tal No podemos llevar más de 12 misiles ahora Así que está un poco bastante En la mía Pero bueno Miradmos eso Hola Velocit, ¿qué tal? La que he liado La que hemos liado aquí Voy a usar la lanzadera solo para que veáis La que hemos liado en este territorio Mirad todo esto Holy shit, bro Bueno, ya la uso para buscar a alguien Seguramente que de gente en tilte Vamos a ir para aquella montaña Muchas gracias Velocit por el follow, bienvenido No llego, ¿verdad? No Yo creo que aún quedará alguien por aquí Hola Mati, muy buenas ¿Qué tal? El jetcito El jet shot Voy a ver si tiene algo interesante Era lógico que alguien Por narices tenía que quedar en tilte Vamos Quedan tres Bueno, dos Yo estoy casi seguro que aún queda otro en tilte No No Este luz de ahí abajo Me mosquea ese luz No sé si es que hay alguien en la cueva esa ¿Qué tal o qué? No creo Pero bueno No, no, no Me la rompas No me moriré No me moriré, ¿no? No me fío No me fío, digo A ver si se me va a quitar el efecto del paraguas o algo Y me voy al pozo La peña O sea, llevo todo el rato peleando en la partida y ahora no hay nadie, ¿no? ¿Qué minis? Ya tengo diez Pues no sé dónde está la gente, ¿eh? Los dos que quedan La verdad Además, he visto a uno ¿Cómo me ha dado? ¡Bolo! ¿Cómo se atreve? ¿Qué hace? Tengo todo recargado Es un lanzapepo, ya verás Ya verás tú ¡Bolo! 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 Está muy lejos, chicos Está muy lejos Ya los misiones ya no los puedo coger No ¡JUMPAAAAAA! ¡Eeeeh! ¿Ahora qué pasa, bro? Tienen misil, creo que ¡OJO! ¡OJO! ¡A POR EL! A ver, primero quiero quitarme la piedra esta GG, me voy Vaya partidita más guapa, tú Esta partida cremita